Nosotros estamos a favor de las mujeres, no somos machistas, o sea, venimos de un movimiento de izquierda, aunque no les guste, y ofrezco disculpas por anticipar, ¿saben dónde está el machismo? ¿Quiénes son los machistas y los que discriminan, los conservadores? Por eso, ahora que se ha generado toda esta polémica, nosotros lo único que pedimos es que todo mundo se manifieste, es un derecho, no se trata de una concesión, además las libertades se conquistan, no se imploran, no se obtienen de rodilla, se ganan luchando de pie y caminando hacia adelante. Bueno, lo único que planteamos es no a la violencia, nada más, eso es lo único. Y no a la manipulación, no al oportunismo, si tienen problemas con nosotros, que no se difrasen de feministas, porque eso es hasta inmoral. Además, ¿por qué meterse en un movimiento legítimo, a agarrar banderas porque están en contra de nosotros?